Y ahora veamos qué pasa con el año de nacimiento del tigre para lo que es la energía del 2019. Bueno, son tigre por nacimiento los que nacieron en 1926, 1938, 1950, 62, 74, 86, 98, 2010 y serán también 2022. ¿Y qué pasa con la energía del tigre en el 2019? Bueno, fíjate, hay cosas muy importantes. Las decepciones llegan por ser demasiado confiado. Tigre, abre los ojos, quédate al acecho, no te confíes, no te vayan a agarrar como el tigre de Santa Julia. Entonces hay que tener mucho cuidado si eres tigre, naciste en el año del tigre, porque la energía que trae el 2000, el 2019 para ti es que deberás de ser muy cuidadoso al no ser tan confiado, porque todas las decepciones van a llegar precisamente por eso. También, también si eres tigre por año de nacimiento, sé cuidadoso al elegir a quién le cuentas tus intimidades. Imagínate que te toque uno de esos que trabajan en espectáculos o en el chismógrafo del Facebook. O te está grabando. O simple y sencillamente te balconea en el Facebook, contando todas tus intimidades. Tengan también mucho cuidado con quién comparten sus fotos o qué tipo de fotos públicas tienes, porque por ahí podrían agarrarte. Uy, 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 uy. Aguas, muchísimo cuidado. Otra cosa que vivirá el tigre en el año del cerdo es que querrás pasar más tiempo en privado que en público, haciendo lo que tú te quieras imaginar. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate. Es como que de pronto te empiezas a dar cuenta que la vida pública este año no va a ser lo tuyo, que no va a ser, que te vas a exponer demasiado. Entonces vas a empezar a cuidarte más, vas a salir un poco menos, quizás sea un año en el que quieras estar más tiempo en tu casa y que de alguna manera estarás rodeado de gente que pues sí, que sí pudiera ser personas que sean absoluta y totalmente de tu confianza. Pero hasta de eso tienes que cuidarte. Otra cosa que va a pasar con el tigre es que por más discreto que creas ser, otros tendrán puestos sus ojos en lo que haces. Según tú estás en privado, según tú nadie te está viendo, según tú estás con tu pareja grabando un video ahí de las cuchiplanchadas espectaculares que estás haciendo, te terminas con tu pareja, truenas con tu pareja y tu pareja dice, ah, sí, pues vas a ver. ¿Te acuerdas de los videos que me mandaste? Pues, ¡zas! Los subo y los comparto con todo mundo. Me edito para que no sepan que soy yo. Invento una cuenta fantasma. Así es, así que mucho cuidado, tengan muchísima precaución porque este año del tigre, este año del conejo, ¿qué conejo? Este año del cerdo, ¡ay, Dios mío! Este año del cerdo trae muchas cosas muy fuertes para el tigre. Así que mucha, mucha precaución, por favor, luego no vayan a decir que no se les dijo.